¡Manuel Kiwi, el Kiwi! Hola mi gente, bienvenidos aquí a mi cuarto en Agua Prieta, Sonora, México. Acuérdense mijo porque ya estoy a desayunar. Tenga mi corazón para que se me ponga bien fuerte. Gracias ma. Hoy es un día muy importante ya que tenemos que viajar a Los Ángeles, California para mi presentación en Tengo Talento, Mucho Talento. Si ya tenías dos planes para que te... Cantar en Tengo Talento, Mucho Talento ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Claro mijo, tienes que ir con todo. A mis 15 años le debo todo a mi madre. Cuando tenía 8 años mi padre se fue de la casa y ella no ha parado ni un solo día a trabajar como maestra de kinder. Porque nadie como tú me había flechado así. La gente de mi tierra siempre me ha apoyado y yo quiero triunfar en esa semifinal para ser un orgullo sonorense. Y aquí empieza nuestro viaje para llegar a la gran final. Nos vemos en Los Ángeles. Su amigo el Kiwi, sí señor. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola mi Kiwi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye amor, tu pueblo precioso. Me encantó. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te dicen ahí los alrededores, tus amigos y todo? Pues casi todo el tiempo me preguntan que qué tan bonita es Ana Bárbara, que si Jos Fabela me va a componer una canción. Tú vas a llegar muy lejos también. Que si de verdad le va a pagar el disco a las amapolas. Y pues me pegarse a él no lo critican porque le da miedo. Le da miedo. Tú eres listo mi vida, con 14 años vas a llegar muy lejos. Un paréntesis pequeño, qué perrón viene vestido compa. Muchas gracias. Me dijeron que era de la marca que usaba Jos Fabela y Gerardo Ortiz, pero... Qué bueno. Pues esperemos que se hace verdad, ¿verdad? Está bien, mi amor. Se te ve muy bonita, que es lo que importa. Venga. Muchas gracias. Y yo soy el Kiwi Chiquitita. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Y llorarás, y llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Muchas gracias. ¡Bravo, Kiwi! ¡Bravo, Kiwi! ¡Muy, Kiwi! ¡Diga esto, mi Kiwi! ¡A la rada! ¡Bien por ti! Un honor, de verdad. Power, doña. Power, doña. Usted sacó bien a su chamaco adelante. Jos Fabela, ¿qué te pareció? La vez que mejor ha cantado mi compa. Muchas gracias, muchas gracias. Un honor, de verdad. De las palabras del maestro Jos Fabela, de verdad que es un honor escuchar todos sus consejos. Y, pues, tomo más en cuenta los de Ana Bárbara, pero, pues, también, pues, es un honor escuchar también los del canto. Y, de verdad, es un maestro Jos Fabela para la composición y para cantar también. No me digas algo que me lo voy a creer, viejo. Mi querido Kiwi, voy a hacerte bien honesto. Yo no tenía ninguna expectativa de verte hoy. Mi niño canta bien. ¡Uh! Otro más de los niños que viene y ahí la hace. Pero, lo hiciste decentemente, hermano. ¡Bien! 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 Oye, pues, vamos a ver qué dice la orgullosa mamá que está con Gaby. ¡Adelante! ¡Bien! De verdad, mi querida señora. Yo estoy feliz, feliz, muy encantada de la vida orgullosa de ti, mi corazón. Ya sabes, contigo hasta el fin. ¡Y arriba el Kiwi, sí, señor! ¡Bien! ¡Bien! Esas palabras sí me llegan al corazón, sobre todo, pues, es mi mamá y que, pues, tuvo que tomar el papel de papá y mamá. Y, pues, me siento muy orgulloso de que usted sea mi mamá. ¡Oh! Y, pues, muchas gracias por todo lo que me ha dado y por todo lo que me quiere dar. De verdad, es un honor. Y... Oiga, señora. ¿Y usted lo sigue regañando peor que Pepe Garzano? Era un juego, pero... Pero, pues... Era un juego, pero sí... Ha funcionado. ¡Ahí está! ¡Ah!